Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir hoy con ustedes y vamos a comenzar contándoles que en la Facultad de Trabajo Social se elaboró un protocolo de actuación ante violencia sexista en la universidad. Este protocolo fue elaborado entre docentes y estudiantes de la facultad mediante encuestas y compartido con todas las unidades académicas. Este protocolo implica llevar a cabo un procedimiento frente a situaciones que se plantean vinculadas a las violencias sexistas en el ámbito universitario. Nosotros como universidad hemos vivido distintas experiencias de discriminación que han permanecido silenciadas o naturalizadas. Creemos que en la universidad debemos apuntar a vivir en espacios libres de violencia y en relaciones igualitarias entre los miembros de la universidad. La idea es que este protocolo sea tomado por todos y que generemos entre todos acciones de sensibilización frente a estos dos conceptos claros que es la discriminación de género y lo que es la violencia sexista. Así que bueno, lo que esperamos es que todos se sumen y que podamos empezar a trabajar en esto. En las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay se realizó un seminario taller sobre curricularización de la extensión. Es un compromiso adquirido en el convenio con SPU a través de los fondos que obtuvimos por el proyecto presentado de fortalecimiento, o sea, tres pares de encuentros, cada uno de ellos en Paraná y Uruguay. Este es el primero, ayer fue en Paraná. Más que taller es un conversatorio, un poco cambiar ideas, opiniones y construir conocimiento entre todos, estudiantes, docentes, no docentes y diferentes universidades sobre lo que es la curricularización de la extensión. Lo que estamos de alguna manera compartiendo son miradas sobre la permeabilidad, sobre lo curricular, qué lugar ocupa en la formación académica, proponer algunos ejemplos de otras experiencias, de otras universidades y tratando justamente de socializar. Es nuestra primera vez, digamos, como futuros extensionistas, sería que nos estamos iniciando en esto. Y la verdad que nos amplió muchísimo la visión que teníamos, nos llevamos muchos conocimientos nuevos de acá que obviamente los vamos a poner en práctica. Y en la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay se realizó la segunda jornada de Autismo y Educación Inclusiva. Se realizaron talleres y conferencias orientados a docentes y también abiertas a la comunidad. Este es un taller que tiene que ver con educación primaria inclusiva, con foco en chicos con TEA. Las maestras y los docentes son gente muy importante en la vida de los niños porque están mucho tiempo en contacto con ellos y un docente que sabe observar y sabe darse cuenta cuando hay una señal de alarma puede llegar a cambiar la vida de un niño. Es interesante ver las devoluciones que estamos teniendo, sobre todo en los BREC, cuando nos encontramos con diferentes docentes en los diferentes niveles y nos van comentando lo que deja esta jornada. Estudio en profesorado de inglés pero como futuro docente no puedo escapar a la realidad. Tengo una alumna en el jardín de cuatro años que tiene este trastorno y bueno, me está despejando muchas dudas. Y también les contamos que en el marco de la Tecnicatura y Gestión Universitaria se invitó al personal administrativo y de servicios de la Universidad Nacional de Entre Ríos a participar de una jornada de reflexión sobre la actividad cotidiana. La capacitación siempre es importante. Entonces lo que hace la Tecnicatura es brindar elementos conceptuales para que los no docentes, cada uno en su lugar, pueda tener herramientas para decidir sobre su trabajo. La formación profesionaliza siempre, en el mejor sentido de la profesión, ¿no? Pero digo, la posibilidad de saber por qué uno decide cosas, de tener estas herramientas para decir, lo hago por esto, o por esta historia, o reconocer qué sucede en tu trabajo cotidiano, que a veces parece burocrático y rutinario, pero que tiene que ver con un proyecto de universidad. Y llegamos por ahora al final, pero pronto volveremos con más propuestas.